Yo me llamo Onofre Adame Jaimes, en cual agradezco al Presidente Municipal que, como siempre, críticas para los que están en el poder, pero no se fijan lo que viene en lo delante. Que creo que nadie del Presidente Municipal que han pasado, habían hecho lo que hizo ahora. Habían olvidado el campo, el campesino. El campesino es lo que quiere, como decía él hace rato. Quería, quiere que se apoye a la gente pobre. Y es uno de los que está, a lo mejor, siguiendo los pasos del Presidente de la República, también. Porque sin dejar de pensar que él tiene derecho a decir lo que siente el Presidente de la República y está cumpliendo con la obligación que debe de hacerse. Y sin quedarse con ninguna cosa en lo personal. Como algunos otros pasados creo que lo hicieron. Pero eso ya no hay que hablar. Hay que hablar de lo nuevo, de lo que viene. Esperamos que siga trabajando para que la gente se apoye y tengan más fuerza para trabajar. Porque es lo que queremos, trabajo y más apoyo. Y de mi parte, le doy las gracias al Presidente Municipal que está cumpliendo una orden de allá arriba, como se dice. Yo estoy recibiendo unas mallas crónicas para un encierro de un proyecto de gallinas ponedoras. Y claro, una motobomba también. Si otros Presidentes Municipales hubieran invertido al campo, ¿cómo cree usted que estuviéramos viviendo ahorita? Pues yo creo que en estos momentos ya no supiéramos ni por dónde, ni de cierto tiene más que el otro. Porque es lo que se está combatiendo ahorita. Se está combatiendo la pobreza que la hemos tenido desde hace mucho. Pero sin embargo, el Presidente está viendo eso y que con calma, con sacrificio lo ha hecho. Por una parte, creo que sí tienen razón algunas personas. Pero también si le vamos apostando al campo, al campo el que mantiene la ciudad. O mantiene a los campesinos, ¿cómo se le puede decir? El campo es la vida del volante de cada municipio o del país. Entonces, creo que esto no se podía hacer de otra forma. De lo que está haciendo el Presidente es de acuerdo a la letra. Pues yo, en mi parte, felicito al Presidente Municipal que está cumpliendo con su deber, como decía yo. Y que él seguirá apoyando, como dijo hace rato, va a apoyar hasta el último día de su gobierno. Y de mi parte, gracias. Conozco a Dami. De aquí, se llama la Siva donde yo vivo, que es el municipio de Atoyán. Gracias.